¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy nos encontramos en una placita Hicimos hacer un experimento Probando comida rápida De dos competidores Que han estado compitiendo desde hace Muchísimos años ya Así es, comida rápida de Hamburguesas Hoy vamos a ver esta comparación Entre las hamburguesas De Burger King Y las hamburguesas de McDonald's Vamos a ver que tal están En sabor, que tal están en precios Que tal están en sabrosura y gordura Así que quédate al final Comenzamos en 3, 2, 1 Let's go Esta es la del Burger King La que tenemos por aquí Y tenemos la otra que es Obviamente de McDonald's Primero vamos a ver la comparativa de precios Porque es algo muy importante El McDonald's nos costó 59 pesos Y trae lo que es la hamburguesa Papas fritas Y trae también un refresquito Y en el Burger King Tenemos 173 pesos Nos costó Y realmente trae lo mismo Que es una hamburguesa Sus papas fritas también Y su refresco Así que para esta primera ronda De competencia Tenemos como ganador El McDonald's Porque es más barato Aquí vamos a pasar entonces Con la ronda número 2 Vamos a hacer el unboxing Vamos a comenzar con el McDonald's Para eso nos va a ayudar Lindsay A ver Lindsay Vamos a quitar rápido ¿Qué es lo que tenemos aquí? En el McDonald's ¡Ay! Miren sus papas fritas Esas son las papas fritas Que trae el McDonald's ¡No! Pues digamos que no están tan chiquitas La verdad Esta es la hamburguesa Miren el tamaño Ahorita los vamos a diferenciar Obviamente trae su camchug Todo lo demás Mira ¡Qué buen hongo! Y obviamente El refresquito Que lo tenemos por aquí Y este es el primer combo Del McDonald's Recuerden que este nos costó Casi 60 pesitos Muy muy barato Ahora vamos a ver El combo del Burger King A ver qué tanta pelea Le hace a esta hamburguesilla Ok Ahora vamos a ver A su contrincante Cabe recordar Que este Burger King Está más caro Miren Estas son las papas Aquí tenemos la hamburguesa ¡Ay! Yo creo que aquí Si tenemos ganador En la hamburguesa Porque si se ve Un poquito más grande Esta hamburguesa Y obviamente Tenemos El refresquito Que está de este lado Miren Estas son las papitas Del Burger King Y estas son las papitas Del McDonald's Vean bien los tamaños No lo sé Cómo la ven ustedes Obviamente pongan sus puntos Yo la verdad es que No sé si es por la cajita Pero se ve un poquito Más grande Del McDonald's Tal vez sea por la cajita Y estas están en bolsitas Vamos a pasar a probarla Miren Estas papas Están un poco chiclosas ¿Y esas? Están duras Están duras A ver agarra ahora Una naca Una naca Más grandes Más grandes Del McDonald's Que son estas Miren Estas se ven un poquito Más delgadas Y estas se ven un poquito Más gruesas Como que da la intención De que hay más O sea que estás comiendo Un poquito más Burger King McDonald's ¿Quién es el ganador? En papitas Mmm Vamos a la siguiente cosa Que trae este combo Y son los refresquitos Y miren Los refrescos A ver Lin Fíjate Ponos acá Están Yo digo que del mismo tamaño Los vasos Se ven relativamente Igual Entre los dos Este es un Como un square Un seven up Y el de aquí es Manzanita Y bueno yo la verdad veo Los dos Seamos sinceros Cuando hablamos de refrescos Pues la mitad agua Y la mitad refresco Así que yo creo que aquí Se van en empates Un punto cada uno Y así vamos a ver Lo mero buenongo Que son Las hamburguesas Mmm Esta es La hamburguesa Del Burger King Y miren el tamaño Contra el tamaño De la hamburguesa Del McDonald's Y la verdad es que Si a simple vista Se ve más grande Pero no sé Que tan sustanciosa Sea esa hamburguesa A comparación de esta Y por eso Vamos a pasar A abrirla Vean bro Y entonces esta Es la hamburguesa Del McDonald's Miren La hamburguesa Del McDonald's A ver Yo no sé Esta cosa Trae algo adentro Esa es la hamburguesa Del McDonald's Miren lo que tiene Ay está pegado Lo que tiene aquí adentro Es un pedazo De carne Creo Con un pedazo De queso amarillo Y ya No trae nada más Esa es la hamburguesa Miren La hamburguesa Del McDonald's Es la que nos costó Más barata Y ahora miren La hamburguesa Del Burger King Que esa es la Whopper Ok Esta hamburguesa Nos costó Como ya les había dicho Casi el doble Pero es que Si Tienen razón Porque miren Ya aparece Más hamburguesa Tiene su lechuguita Su tomate Tiene la carne Que obviamente Está muchísimo Más grande Miren la verdad La comparación Entre las dos De hecho Si ponemos esta hamburguesa Aquí encima Ahí está El bebé Bebé Hamburguesa McDonald's Contra el papá De Burger King Pero obviamente Tiene mucha razón Porque este costó Lo doble Que costaba este Así que Vamos a pasar ahora A probarlo ¿Lista? Una Dos Tres Algo en la carne Me sabe Como no carne De la que consumo Allí en el mercado Todos los días A ver Link Si pruébate esta Dale una mordida ¿Qué tal te supo esa? Vamos a ver Esta ¿Qué tal está? Puedo decir Que me gustó más La carne De McDonald's Como que Sabe más A carne normal Que la carne esta La del Burger King Me sabe un poco rara No sé qué condimentos Le hayan puesto Me gustó más esta Aunque es una carne Muy pequeña Aunque esta tiene El tomate La lechuga Y se ve más sustanciosa Creo que Preferiríamos esta La del Burger King Porque Esa más sustanciosa También hay una gran diferencia En los precios Que esta costó Casi la mitad Menos Que lo que costó Este combo De La del Burger King Así que Si yo voy Y me compro un combo La verdad es que No me llenaría con esta Me la acabaría En dos o tres bocados Y esta Si se ve un poco más grande Creo que la ganadora Un punto sería Para la del Burger King Y tú a quién le das El punto Ok Y Lindsay También le da el punto Para la del Burger King Entonces tenemos Un ganador Que es la hamburguesa Del Burger King Así que Brodies Bueno Esta fue una pequeña Comparativa Entre estos dos Grandes competidores Que la verdad Han estado Competidos De muchos años Para ustedes ¿Cuál es la mejor hamburguesa? Dejen en los comentarios La de McDonald's O la del Burger King Y eso sería todo Por el día de hoy Recuerden suscribirte al canal Dejen sus comentarios Compartan este video Y nos estamos viendo Hasta la próxima Si alguna vez Podríamos estar El uno para el otro Si alguna vez Podría yo vivir Solo para ti Si nadie te ha cuidado Como pienso yo hacer Solo dime Si alguna vez Lo sé Dis Kao Ni un percro No No Ni un peco Ni un peco Ni Ni un peco